Soy un ridículo Leí lo que significa el color de las rosas De todos modos no le hubiera regalado una rosa amarilla O un ave del paraíso Un girasol Es demasiado grande y ridículo Claro que Me suplicaría que es el sol de mi vida Pero un alcatraz Si es 100% símbolo sexual ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Le llamaré ¿Cómo me quitaré la cara de imbécil cuando la vea? No sé Pues yo sentí que me quedó muy claro Después en la explicación al final Porque también sentí que me faltaba algo Como que las cosas estaban ahí Y la otra explicación que ella dio Sustentó mis dudas Me parece que Como ella dice Están buscando Es algo que todavía para mi gusto Está un poco crudo En el montaje Pero lo que yo veo Lo rescato Me parece una propuesta diferente La fresca Y me quedo con una buena parte del montaje No con todo Pero con la propuesta de la directora Los sectores no le ayudaron mucho Si tuvieras un poco más cuidado Tal vez me dolería menos Tal vez No te importa ¿Te duele? No te imaginas cuando Estás exagerando Estás exagerando De las que puedes ver Casi en cualquier otra obra Que no tenga propuestas Y que no tenga la intensidad A la que es capaz de llegar Conchi Entonces De algún modo Vi Como que vi dos obras Y la segunda No me agradó tanto Ahora Esto parece que se explica Porque es un work in progress Y porque se trata De escenas aisladas Creo que Comentábamos antes De empezar La intención Que Conchi es una garantía Si es malo Dentro del trabajo de Conchi Sigo siendo bueno Que es Es muy poético Otra vez Característica de Conchi Me gustaría ver Las otras partes Para tener Respuestas Y la completa Creo que El trabajo Que te presenta Es muy agradable Es un padre Muy bien En el actual Original No me quiero Subtitulado